La Secretaría Distrital de Gobierno administra el Banco de Documentos Extraviados. Tenemos a disposición la página de la Secretaría de Gobierno, www.gobierno-bogotá.gov.co, para consultar los documentos en línea. Es muy importante que la ciudadanía sepa que, si encuentra un documento extraviado, puede hacerlos llegar a la Secretaría Distrital de Gobierno, a cualquier CAI, a la red de supercades del distrito o a una alcaldía local. Desde allí vamos a concentrarlos en la Secretaría Distrital de Gobierno para ponerlos a disposición de los ciudadanos. CC por Antarctica Films Argentina